Hola a todos, bienvenidos al segundo ciclo de Equipos Velas y Pedales. Hoy estamos en Amarcor con la sangre de Verónica, con su bajista y cantante Andrés Burgueño que nos va a mostrar todo lo que tiene para hoy. Bienvenido Andrés ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido a ustedes y gracias por el espacio. Y bueno, acá andamos con un bajo Yamaha con micrófonos de Imarcio, un bajito muy viejo pero súper, súper arreglado por... Personalizado. Personalizado por Nelson Teflón, el señor Nelson Teflón de los tontos. Bien. Lo puso activo, es un bajo que lo dejó sonando muy bien. Y bueno, o esta noche tenemos un, además del bajo, no cuento con mi equipo que normalmente es un pibi combo TNT, pero cuento con un excelente equipo que es un Craig. Ah, lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Y está, el bajo yo lo pongo más bien grave, lo podemos, lo ecualizo más bien según las revistitas cuando querés que suene grave, no soy muy de meter perillas. Y afinación estándar ¿no? Si, si, una afinación. 4'40. Si, 4'40 tranquilo, y está, digo yo lo, más que nada el instrumento, yo toco bases bastante cuadradas, digo no soy un músico de meter grandes, este. Va a seguir cantando, se complica ¿no? Entonces está, para las bases, este es un bajo que me rinde muy bien. Muy bien. La verdad que estoy contento. Lo ecualizo más bien grave, le pongo poquitos medios y muy poco agudo, como se lee ahí, KX 160, anda volando, para hoy digo underbar, yo lo ecualizo de una manera medio de revista, no soy de meter. De perillas. Claro, ahí va, pero digo, está, evidentemente si algún equipo me falla un poco le encaja un poquito más de grave y bueno voy jugando con algún medio y agudo para que el grave no me suene tampoco un sonido grosero, grotesco ¿no? Pero está, más o menos, esa es la base de lo que yo hago y está, y un excelente cable prestado por el señor Rezón Teflón, que las aislaciones son de aluminio. Bien. Entonces está, está bárbaro, la verdad. Este, tenemos todo, todo el equipo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes ¿eh? Está disponible también entrevista con Fabián, compañero de la banda, verdad, guitarrista y bueno agradecer a todos, se suscriben acá abajo con un botoncito para tener más entrevistas y bueno, Darío Bruno de Pelícano como siempre, muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!